¿Qué es el debate? El debate, las fallas técnicas, la culpa sobre quién fue el responsable de esto, las mentiras del presidente López Obrador en el sentido de que se dejó a los conductores elegir las preguntas. No fue así, ya lo aclaró el consejero Fas, no fue así. Hubo un proceso por una institución muy prestigiada de Guadalajara que llevó a cabo y fue auditado ese proceso. En fin, y reclama el presidente que no se reconocieron sus logros y que estuvo dirigido fundamentalmente a atacar a su gobierno. Bueno, decirle al presidente que siendo él el jefe de gobierno, aparte de jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas, pues en un debate presidencial obviamente está a juicio el desempeño del gobierno que está corriendo. Y ese gobierno al cual una de las candidatas, Claudia Sheinbaum, pretende darle continuidad, pues las preguntas de los ciudadanos es precisamente qué es lo que ha pasado en este gobierno y si ella pensaría seguir con esa línea, en este caso en materia de corrupción, de pobreza, de grupos vulnerables, violencia contra las mujeres, salud, en fin. Pues para eso están los debates, para poder poner frente a la población información sobre lo que una de las candidatas pretende hacer. La otra, en este caso, Xochitl Galvez, que va por la coalición PRI-PAN-PRD, pues dará sus argumentaciones y su opinión sobre el desempeño del presidente. El reclamo del presidente es totalmente, no solamente inusual, Pepe, sino fuera de lugar. Esto del diálogo circular, que lo volvió a decir hoy en la mañana, yo creo que el presidente quería un debate como si fuera una mañanera, en donde él puede hablar durante 30 minutos ante una pregunta muy concreta de un periodista, ¿no? Pues no, para eso no son los debates, Pepe. ¿Cómo afecta a los candidatos este tema del debate, primer debate? Porque en términos generales, pues gustó poco el debate, aunque claro, es un ejercicio democrático, eso sin duda, y es mejor tenerlo que no tenerlo, a pesar de los pesares. Hay de ejercicios democráticos a ejercicios democráticos, ¿sí? Hay muchos países que llevan a cabo estos debates, en muchos son bastante fallidos, en otros se permite realmente, es como, perdón que use la palabra en inglés, un town hall, un lugar donde se reúnen personas que están elegidas al azar, y no hay estas restricciones, estas camisas de fuerza que le ponen tanto a los moderadores en México como a los candidatos. Creo que ya está grandecita la democracia mexicana como para haber aprendido cómo hacer un debate que tenga más sentido que el que vimos nosotros el domingo pasado. Para mí, las dos palabras que lo describen fue intrascendente o inútil, Pepe, y por otro lado, decepcionante. Inútil porque no nos dio información real sobre qué piensan hacer las candidatas y el candidato sobre los seis temas que se trataron, son temas importantísimos, imagínatelo, la importancia de la violencia contra las mujeres cuando tenemos nueve homicidios todos los días en este país, bueno, nueve feminicidios en este país, o la salud cuando tenemos 50 millones de personas sin acceso a la salud. Si a eso le parece al presidente López Obrador que es atacar a su gobierno, bueno, pues yo diría que es simplemente dar cuenta de cómo está el sistema de salud y qué se propone para reconstruirlo, Pepe. Muchas gracias, María Paro, como siempre, por tu valioso comentario. Al contrario, Pepe, un gusto estar con el público de UNO TV. Gracias, que estés muy bien. La doctora María Paro Cazar siempre, a todas horas, le digo, en su juicio. Gracias.